¿Cuántos conquistadores hay de este lado? ¿Cuántas conquistadoras hay de este lado? No se oye, ¿cuántos conquistadores hay hoy acá? Gloria a Dios, gloria a Dios Bienvenidos hermanos, sean todos y cada uno bienvenidos a Obras de Orange Vamos a dar inicio a este servicio Declarando que esta herida es el comienzo de la conquista Todo lo que quieras conquistar es el principio Pero hay un requisito, tienes que ser fuerte y valiente Ese es el requisito que nos pone el Señor Para comenzar a conquistar lo que nos hemos puesto en nuestro corazón Le damos la bienvenida a Obras de Orange Así le damos la bienvenida a todos los hermanos Que se están conectando a través de las diferentes plataformas digitales Reciban un cordial saludo y un fuerte abrazo de parte de nuestros pastores Andy y Jania Zamaura Vamos a dar inicio diciendo Padre que estás en gloria En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo Te damos las gracias porque has permitido que se abran las puertas de este local Para glorificar, para alabar, para bendecir tu santo nombre Padre te pedimos que tomes el control de nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu Y que hagamos un servicio como a ti te agrada Señor Toma control a partir de este momento, de este lugar Que todo aquello que suponga la sana doctrina Señor Sea cancelado y echado fuera de este lugar Toda palabra de maldición, toda palabra de división decretada contra este ministerio Sea atado y echada fuera de este lugar Espíritu Santo te damos la bienvenida a este lugar Te pedimos que te muevas Señor libre en toda esta casa de oración Que tú seas Señor que nos guíe a través de este servicio Te pedimos Padre que tu poder y tu gloria se muestre Se mueva en medio de tu pueblo Declaramos, decretamos y confesamos un servicio Dedicadamente a ti para glorificar tu santo nombre Padre amado todo esto lo pedimos En el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo Y que por él sea hecho Amén, amén, amén Denle un fuerte aplauso al Espíritu Santo Y le damos la bienvenida a todos y cada uno Amén, amén y amén Bienvenido en el Espíritu de Dios Bienvenido hermano a la obra de hoy ¿Cuántos pueden darle la bienvenida al Espíritu Santo? Cuántos puedan ver victoria en el Señor Dele gloria a Él Quiere cantarlo No prosperará el alma forjada La oscuridad no prevalecerá El Dios que sirvo siempre prosperará Dígalo mi Dios Mi Dios no fallará Dígalo Mi Dios no fallará Voy a ver la victoria Voy a ver la victoria La batalla es tuya Señor Dulcemente arriba Voy a ver la victoria Voy a ver la victoria La batalla es tuya Señor ¿Cuántos tienen poder en Cristo? Dígalo Hay poder en el nombre de Cristo Cada guerra que peleará Nunca, nunca huiré de los gigantes Sé cómo terminará Sé cómo Levanten sus manos Levante sus manos y dégalo Voy a ver la victoria Voy a ver la victoria La batalla es tuya Señor Voy a ver la victoria Voy a ver la victoria La batalla es tuya Señor Voy a ver la victoria Voy a ver la victoria Levanten sus manos y dégalo Voy a ver la victoria Voy a ver la victoria Voy a ver la victoria La batalla es tuya Señor Levanten tus manos y dale gloria Todo lo que viene del enemigo Lo transformas Todo lo que viene del enemigo Lo transformas para bien Lo transformas para bien Quiere declararlo en su vida Iglesia este año nuevo Todo lo que viene del enemigo Lo transformas para bien Lo transformas para bien Y todo para bien Todo lo que viene del enemigo Lo transformas para bien Lo transformas para bien Levante sus manos y decláralo Todo lo que viene del enemigo Lo transformas para bien Lo transformas para bien Crealo hermano Crealo en este día Este año nuevo Todo lo que viene del enemigo Lo transformas para bien Lo transformas para bien Lo transformas para bien Dígalo Voy a ver la victoria Voy a ver la victoria Voy a ver la victoria Una vez más Decláralo Voy a ver la victoria Voy a ver la victoria Tú lo verás Tú lo verás Tú lo verás Tú lo verás Voy a ver la victoria Voy a ver la victoria Voy a ver la victoria Ahora dilo Todo lo que viene del enemigo Lo transformas para bien Lo transformas para bien Y todo para bien Todo lo que viene del enemigo Lo transformas para bien Todo para bien ¿Cuánto será un grito de júbilo? A su nombre Dele gloria Dele la gloria, dele la gloria Aleluya Un grito de victoria ¿Cuántos han un grito de victoria en esta tarde? Quiere usted saludar a su hermano, su hermana Dile hermano, bienvenido hermano, feliz año nuevo Feliz 23 hermano Salúdelo, dile hermano Que el Señor te bendiga este año hermano Que el Señor bendiga tu vida, amén ¿Cuántos dan un gloria al Señor? ¿Cuántos vinieron a celebrar al que es grande y poderoso? Somos obra de Orange ¿Cuántos tienen sus camisas hoy listas? Somos obra de Orange Somos tuyo Señor Y tú eres de nosotros Tú eres grande Tú eres poderoso Tú eres de nosotros Yeah, unos años 1, 2, 3, 4 Y tú eres de nosotros Las guanitas Las guanitas Las guanitas suitaciones Él es grande Grito de cúmilo Vamos con tus palmas en el aire A su nombre Todos los guerreros vamos a cantarlo Él es grande Puede ser Poderoso es nuestro Él es grande Fuerte Poderoso Digno Digno de recibir gloria Alabanza y el poder Digno de recibir el honor Ahora con esa trompeta Digno de recibir gloria A la misa y el poder Adigna de recibir el honor Las mujeres digan digno Las mujeres digan digno One, two, three Digno de recibir gloria Y el poder Digno de recibir el honor Poderoso es nuestro Digno de recibir gloria Digno de recibir gloria Eso es nuestro Grito de victoria ¿Cuántos tienen a Dios que es grande? Digno de recibir gloria De Jesucristo yo soy libre Dígalo conmigo He vencido al enemigo Por la sangre de Jesucristo yo soy libre Cuantos son libres Quien vive Dele Gloria ¡Listos! Con aquel que es libre de un grito de acúbilo ¡Lígale conmigo! Libre Yo soy libre Las cadenas del pecado han sido rotas Libre Yo soy libre Para cantar Para danzar Para gozar ¡Grito de acúbilo! Libre Yo soy libre Las cadenas del pecado han sido rotas Libre Yo soy libre ¿Para qué? Para cantar Para danzar Para gozar Vencido ¡Declárelo! Al enemigo Por la sangre De sangre De Jesucristo yo soy libre Yo soy libre Yo soy libre Dígalo conmigo Dígalo conmigo ¡Declárelo! Al enemigo Por la sangre de Jesucristo yo soy libre ¡Declárelo! ¡Declárelo! Libre Yo soy libre Yo soy libre Las cadenas del pecado han sido rotas ¡Declárelo! 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 Yo soy libre Las cadenas del pecado han sido rotas ¡Declárelo! ¡Declárelo! ¿Para qué? Para cantar Para danzar Para gozar Le vencido Le vencido Al enemigo Por la sangre Dígalo, dígalo De ser mi esposos yo soy libre ¡Declárelo! Le vencido Al enemigo La sangre Y aquí es el Cristo ¡Declárelo! ¡Grito de júmelo! ¿Cuántas luces pueden resplandecer en esta tarde? Resplandece, pues ha venido tu luz Resplandece, pues ha venido tu luz La gloria de llorar es el amor Dígalo, dígalo, gloria Resplandece, pues ha venido tu luz Resplandece, pues ha venido tu luz Dígalo conmigo la gloria La gloria de Jehová nació La gloria de Jehová está en ti La gloria de Jehová ha venido sobre mí La gloria de Jehová ha venido sobre mí La gloria de Jehová ha venido sobre mí Con sonido de bocina La gloria, la gloria de Jehová ha nacido La gloria de Jehová está aquí La gloria de Jehová ha venido sobre mí Ya llegamos Grito de júbilo Aleluya ¿Quién vive iglesia? ¿Cuántos pueden darle gloria a la mansa El que es digno de la mansa Dicto de honor Dígalo 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 que está a su lado Dígalo Ya ha llegado el momento de Ya ha llegado el momento de Ya ha llegado el momento de Alabar su nombre Adorar su nombre Exaltar su nombre Jesucristo Ahora déle un grito de júbilo Listo Listo One, two, three Yeah Toda gloria a ti Venimos a alabar tu nombre Aleluya Aleluya Una vez más Dígalo Ya ha llegado el momento de Ya ha llegado el momento de Ya ha llegado el momento de Alabar su nombre Adorar su nombre Exaltar Dígalo 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 Jesucristo Ante ti con gozo Me gozaré Me gozaré En tu presencia que yo Con todas mis fuerzas Gritaré Me gozaré En tu presencia que yo Con todas mis fuerzas Ante ti Ante ti con gozo Palmearé Palmearé Con alegre Danzas Celebraré Exaltaré Me gozaré Ante ti Ante ti con gozo Palmearé Con alegre Danzas Celebraré Exaltaré Me gozar Me gozar Me gozar En tu presencia que yo Con todas mis fuerzas Con todas mis fuerzas Gritaré Me gozaré En tu presencia que yo Con todas mis fuerzas Ante ti Ante ti con gozo Palmearé Palmearé Con alegre Danzas Celebraré Exaltaré Me gozaré Me gozaré Ante ti con gozo Palmearé Con alegre Danzas Celebraré Exaltaré 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 Me gozaré Me gozaré Con esa trompeta Ante ti con gozo Palmearé Con alegre Se게 Exaltaré Exaltaré me gozaré Me gozaré Me gozaré Hey, hey, hey hey Give me great It's one day Hallelujah ¡Aleluya! ¡Ah! ¡Aleluya! Yo tengo un mega Dios y una mega fe Caminando en sus promesas Yo tengo un mega Dios y una mega fe Caminando en sus promesas ¡Ah! ¿Cómo están los que caminan con él? ¡Este es tu año! ¡La gloria de Dios! ¡No tienes tan grande que no lo puedes entender! ¡Yo recibo por gracia y lo recibo por él! ¡Lo imposible querer, solo lo da por ser! ¡Aquí no digas en ti, no me lo pides en ti! ¡Tú eres tu amor! ¡Tengo un amor de Dios! ¡Tú eres tu amor! ¡Tú eres tu amor! ¡Dígalo! ¡Dígalo! ¡Yo tengo un negativo sin Antega Gomez! ¡Dígalo! ¡Dígalo! ¡Vamos, Trum! ¡Vamos! Abre tus ojos, las bendiciones vienen a ti No hay más esperas, yo me diga si tú empiezas a girar Abre tus ojos, las bendiciones vienen a ti No hay más esperas, yo me diga si tú empiezas a girar Abre tus ojos, las bendiciones vienen a ti No hay más esperas, yo me diga si tú empiezas a girar Abre tus ojos, las bendiciones vienen a ti No hay más esperas, yo me diga si tú empiezas a girar No hay más esperas, yo me diga si tú empiezas a girar Yo tengo un mega Dios, yo tengo un mega Dios Yo tengo un mega Dios, yo tengo un mega Dios Caminando en sus promesas, caminando en sus promesas Con sus promesas Con sus promesas Grito de jubilado No hay más esperas, yo me diga si tú empiezas a girar No hay más esperas, yo me diga si tú empiezas a girar Hoy levanto en el nombre de Dios Hoy levanto en el nombre de Dios Grito de jubilado Grito de jubilado Que ha sido gran poder y libertad de la verdad necesidad Hoy levanto Hoy levanto en el nombre de Dios Hoy me encuentro Hoy levanto en el nombre de Dios Hoy levanto en el nombre de Dios Porque lo que siento es al amor En mi corazón Hoy levanto en el nombre de Dios No me cansaré Cuando no se canse de decirle gloria Ahora le le un grito de jubilado Grito de jubilado Grito de jubilado Grito de jubilado Ay, me encuentro Que ha sido gran poder y libertad de la verdad necesidad Hoy levanto en el nombre de Dios Hoy levanto en el nombre de Dios No me avergüenzo Hoy ha permiso el Evangelio que ha sido gran poder y libertad y la verdad es esa ley Hoy levanto el nombre de Jehová Hoy me enfrento porque lo que siento es salvación Hoy levanto mis pies Levanta tus pies, levanta tus pies, levanta tus pies Lanzando ¡Eh, eh, eh! ¿Quién vive? ¡Ve a su nombre! ¡Aleluya! ¿Cuántos tiene un Dios que es bueno? ¡Dilo! ¡Dilo! ¡Fuerte! 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 ¿Quién vive? A su nombre Todo lo que respira y abre el nombre del Señor Aleluya Bendito Dios Regocíjate un morador adhesión en tu reino ¡Santo, dilo! Regocíjate un morador adhesión en tu reino Regocíjate un morador adhesión en tu reino ¡Santo, dilo! ¡Santo, dilo! Regocíjate un morador adhesión en tu reino ¡Santo, dilo! ¡Gracias! Gracias el Señor, digno de su plena alabanza Gracias el Señor, digno de adoración Tú eres digno de alabanza, mi Dios Fuerte declarado, eres digno de suprema alabanza 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 Ver el grito de júbilo, una última vez, digámoslo Eres digno de suprema alabanza Eres digno de adoración Ella da buena nación Como cuando perdió en el día de la batalla Jesús buscará sus pies Sobre el monte de los solidos Y reinará el Señor Sobre toda la tierra Víctor del júbilo Víctor es un guerrero Víctor es un fantasia Víctor es un guerrero 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 Eres digno de adoración Y salva el Señor Peleará con otra nación Como cuando peleó Dice la Biblia, dice su palabra, dice Jesús Jesús posará sus pies sobre el monte de los ojos Reinará y reinará el Señor sobre toda la tierra Grito de júbilo Y con grito en el reloj Y con grito en la guerra Y con grito en la guerra Y con grito en la guerra Una vez más Víctor hizo guerrero Y es Jesús Y es en batalla Y es Jesús Víctor, ahora con sólido de confeta Y es Jesús Ok, Joss, here we go Ponga tus pies, ponga tus pies Es Jesús One more time, one more time Grítalo conmigo Grítalo conmigo Es Jesús Victorioso en batalla Es Jesús Victorioso en la guerra Es Jesús Se va la tristeza Se va la tristeza Se va el dolor Porque Jesús Cristo la victoria nos dio Se va la tristeza Se va el dolor Una vez más Se va la tristeza Se va el dolor Porque Jesús Cristo la victoria me dio Se va el dolor ¿Quiere declararlo? Pero antes puede profetizarlo Se va la victoria nos dio Se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va Se va de ti la pobreza La enfermedad El miedo El temor Conjubilo Se va, se va, se va, se va, se va, se va Se va, 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 se va Alguien denle un grito de júbilo Él lo prometió Él lo prometió Él lo prometió iglesia Alguien denle un grito de victoria Toda la gloria Toda la alabanza es para Él Denle un aplauso al Señor Tengo que hacer más cardio del 23 hermano I'm just trying to keep it up with you guys Él lo prometió Desde el 22 que pasamos las pruebas Usted que estuvo conmigo en las carpas En el calor En la lluvia Dios nos ha mostrado que una iglesia es más que cuatro paredes It's the people, it's you Por eso somos Obra de Orange Somos un cuerpo en Cristo Yo no sé quién te trajo hoy Yo no sé, tal vez te dijeron Hey, we're going to go to a New Year's party You want to go? Sure And you're like, what is this? Somebody duped you to come Levante la mano a los que vinieron a la fuerza You want to be a little bit You know You're probably wondering Man, what are those people doing? Man, they're like noisy They're like Tatunga-tunga You know Like You know Like ¿Le echamos otra, hermano? ¿Cómo la quiere? ¿Quebradita? ¿Cómo la quiere? I'm just playing Lo hermoso es que La alabanza es el vehículo más rápido Para llegar a la presencia del Señor Anoche estábamos en casa Man, next year tenemos que hacer una vigilia For sure But you know What's crazy Le está diciendo a mi esposa Carolina Que está allá She's That's my wife right there My wife My boss My lady I'm kidding Fue tan hermoso Recibir el año en casa Con nuestra familia Troy And Caroline Estábamos ahí en YouTube Ahí estábamos viendo Varias iglesias And We're looking at Llamada Final Who are friends with us We're looking at King Jesus Ministry Que son hermanos de nosotros En Miami Y ya me iba a acostar Ahora que ya van a ser las 12 I'm going to go to sleep You know Y de repente pues like De repente viene una canción Que no esperaba en YouTube Y se siente una presencia Tú sabes que tú que nos estás viendo en YouTube Tú que nos estás viendo en Facebook It's not the same No es lo mismo Que estar aquí El privilegio que usted y yo tenemos De estar aquí Que vernos en casa Es como cuando ponen en la pantalla Esa 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 En la fireplace Se ve bonito el fuego But you don't feel the warmth You know Like you know But sometimes Hay momentos donde algo se transfiere Pablo decía No estoy con ustedes en cuerpo Pero estoy en espíritu Diga conmigo Espíritu Espíritu El Espíritu de Dios Está sobre este lugar El Espíritu de Dios Está aquí hermano You don't have to have 20 years in church To experiment the Spirit of God To encounter the Spirit of God Puede ser que hoy sea la primera vez Que nos ves Que nos escuchas Que estás aquí Pero una experiencia Con el Señor Puede cambiar toda tu situación Yo no sé Que es lo que quieres cambiar este año Maybe you want to lose weight Maybe you want to start going to the gym more Maybe you want to eat more I don't know Yo no sé que dificultades tengas Que problemas Tengas en tu casa Happy New Year The rent is due Y quizás no sabes Cómo vas a poder pagar Pero yo te voy a decir una cosa Oye hermano Dios es un Dios de milagros Lo que tú necesitas Está en la presencia de Dios El hombre o la mujer Que saben atraer la presencia de Dios Saben cómo resolver problemas Que muchas veces son imposibles Para el ser humano Que muchas veces son imposibles Para un doctor Para un psicólogo Bottom line is God does things That many times we don't understand Dios puede salvar tu vida Dios puede sanar tu cáncer No es tuyo Dios puede sanar esa enfermedad Hermano God God can fix your relationship God can fix the situation But you gotta be willing to give up You gotta be willing to surrender Everything to Him Y rendirte por completo a Él Y entregarle todo a Él Y decirle Señor Yo no puedo Pero todo lo puedo en Ti Mi Dios Yo sé Que en Ti Yo puedo Mi Dios No hay nada imposible Para Ti No hay ciego que no pueda ver Así eres tú Así eres tú Así eres tú Así eres tú Así es Él Por eso en esta hora Ya que nos hemos gozado en su presencia Quiero que cierres tus ojos Y te olvides de todo lo que está alrededor Y entregale todo en este momento Quiero que levantes tus manos al aire No por costumbre, no por tradición Y menos por religión Sino como una señal en el cielo Que tienes fe Entregale todo Entregale todo Bajo tus alas Quiero morar Señor Encontrar mi refugio Bajo tu sombra Encontrar mi Dios Señor ¡Gracias! 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 En tu presencia Me esconderé ¡Gracias! 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 En tu presencia Me esconderé Me esconderé Me refugiaré ¡Gracias! 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 Y más de ti Señor Más de ti ¿Cuántos quieren más de Dios? Levanta tus manos Dile quiero más de ti Abre tus lenguas, dile quiero más de ti Que no más de ti Aleluya ¡Ajira, babarada, chile! Oh, 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 oh Levanta tus manos y digo Si Él llevó las cargas del mundo Sobre sus hombros Las cargas que a ti te agobian Él las llevará ¡Dile conmigo! Si Él llevó las cargas del mundo Sobre su sol También tus cargas También tus cargas Mi hermano Él las llevará Todo problema Toda situación Este año Dios lo va a hacer todo nuevo Va a haber nuevo Nuevo nacimiento Nuevo trigo Nuevo pan Nuevo pan Para sus hijos Prepárate para este año Prepárate para que Dios te bendiga Como un pan Como un pan nuevo Un pan fresco Para que comparta contigo Lo que ha preparado para ti El pan aromático El pan de su presencia Te daré lo mejor Del trigo De la miel De la roca Te daré Te daré Lo mejor Del trigo De la miel De la roca Te daré Te daré Te daré Te daré A tus adversarios Los buscarás Los buscarás Y no los hallarás Vencerán Vencerán En todos tus caminos Eso es para ti De la miel De la miel De la roca Te daré De la miel De la roca Te daré De la miel De la roca Te daré De la miel De la roca De la miel De la roca Escúchalo Derribaré A tus adversarios Los buscarás Y no los hallarás Vencerás Vencerás En todos tus caminos De la miel De la gloria Te daré ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya a Dios! Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Así como están Pueden tal vez Me imagino que ya se saludaron ¿Verdad? ¿Aló? Quiere darle la mano a su hermano Que está a la par Bendecirlo Saludarlo Dígale Este año Dios Va a cumplir Cada promesa que te dio Este año Dios Va a cumplir Cada promesa que te dio Amén Estamos tan lejos Que no me oye Hay tanto espacio Que no me oye Gloria a Dios Por eso Bendito sea Dios Por los parques Y por las carpas ¿Verdad que sí? Gloria a Dios ¿Quiere darle un aplauso fuerte al Señor? Dándole gloria ¡Gloria! A Él sea la gloria Bienvenidos los que nos visitan Una visita especial que tenemos aquí los hermanos Davis Que vinieron sin anunciarse Pero bienvenidos como siempre Bienvenidos todos los que por primera vez vienen Están con nosotros Es un honor tenerlos aquí con nosotros De verdad Una bendición muy grande Y habiendo dicho esto Quiero que Hablamos nuestra Biblia En el libro de Lucas Capítulo 9 Por favor Es un honor de veras Que estén con nosotros Lucas Capítulo 9 Amén Mientras usted lo busca Estoy tratando de comunicarme con Alex Pero aquí es tan grande ¿Verdad? Está como a una milla mía ahora Y le dijo algo Y no me entiende Pero gloria a Dios Bendito Dios Porque nos ha bendecido De una manera tan Tan espectacular ¿Verdad? Tan grande Solo Él Dios es fiel Mire Dios es fiel Dios es fiel Los hombres somos una lata ¿Verdad? Pero Dios Dios es fiel Y aunque nosotros Seamos infieles Él sigue siendo fiel ¿Quién le da un aplauso al Señor? Usted tiene la Biblia en la mano Para darle un aplauso Gloria a Dios Vamos a abrir entonces Nuestra Biblia Capítulo 9 De Lucas Nos dice El verso 28 Y como ocho días después De estas palabras Jesús tomó consigo A Pedro A Juan Y a Jacobo Y subió al monte A orar Mientras oraba La apariencia de su rostro Se hizo otra Y su ropa Se hizo blanca Y resplandeciente Y aquí Dos hombres hablaban con Él Los cuales eran Moisés Y Elías Quienes apareciendo en gloria Hablaban de la partida Hablaban de la partida De Jesús Ellos de Él Pedro dijo a Jesús Maestro Bueno es Que estemos aquí Hagamos Tres enramadas Una para ti Otra para Moisés Y otra para Elías Y otra para Elías No sabiendo Lo que decía Padre que estás en gloria En el nombre de Jesús Te damos gracias Por un año más Que empieza Señor Este es El primer día Del año Y este es el primer culto Del año Primer servicio Con el que te adoramos Y te bendecimos En lo que empieza Este año Señor Gracias por todo Lo que nos has dado Por lo que parece Que no era bueno Y por lo bueno Gracias Señor Porque todo sirve Para acercarnos a ti Ahora dame la gracia Señor Para poder compartir Lo que está en tu corazón Poder Que por tu Espíritu Santo Lo podamos depositar En el corazón de tu pueblo Para que tu pueblo Se ha bendecido En el nombre de Jesús Por Él Amén Amén Y Amén Antes de sentarse Quédale un aplauso al Señor Quédale un aplauso fuerte Antes de sentarse Amén ¿Quién vive? Cristo ¡Ja! ¿Quién vive? Cristo No los oigo ¿Quién vive? Cristo Está bueno A su nombre Así es Pueden sentarse hermanos Es un privilegio ¿Verdad? Para nosotros Hoy es el primer día Del año Coincide que es domingo Les concedimos ayer A ustedes La primera vez Que no tenemos vigilia Mira al principio Yo no sé Cómo hacían los otros ministerios Pero yo empecé a hacer vigilias Porque siempre me acordaba Cuando estaba en el mundo Era católico Y no quiero ofender A ningún católico Por supuesto Pero cuando estábamos En la iglesia católica Acuérdese que hay una cosa Que se llama La misa del gallo Pero eso nadie iba A la misa del gallo La gente iba Para el salón de baile Y yo no olvido El año viejo Porque me ha dado Cosas muy buenas Una buena chiva Una buena suegra Y no sé qué más Usted no se acuerda Porque usted nunca estuvo En el mundo Pero los que estuvimos En el mundo ¿Verdad? Con mi burrito Sabanero Bueno, sí se acuerda Me acuerdo que decía Yo decía Mi burrito Tabanero No lo oía bien Esto es en el mundo Entonces yo estaba pensando ¿Por qué Esa gente Oigo muy fuerte El sonido De la música Está bien la música Pero está muy fuerte Para ver ¿Por qué es que el mundo Recibe el año Celebrando Hijitos Pueden sentarse Si tienen a bien ¿Por qué el mundo Recibe el año Adorando a Satanás? Fíjese ¿Y por qué nosotros Como pueblo de Dios En lugar de recibir el año Dándole gracias A la burra Y a la suegra Y a todo eso ¿Por qué mejor No hacemos lo que es correcto Dándole gloria a Dios? Por lo bueno Y por lo malo Porque en el fondo No hay cosas malas Todas son buenas Vamos a ver al final Que todas eran buenas Y entonces empezamos A hacer Las vigilias De año nuevo Pero este año Yo recibí algo diferente Ya no hay que hacerlo Por costumbre Porque El ser humano Todo lo pervierte Me di cuenta después Que ya todo el mundo Hace Vigilias de año nuevo Y no solo eso Ya se convirtió En un asunto No de recibir a Dios Sino como de entertainment Se volvió Disneylandia Entertainment Entonces Hacíamos cultos De teatro Y obras de teatro Y todo digo Pero fíjense Que aquí lo importante Es estarle dando Gloria a Dios En el momento De cambio de año Entonces el aplauso Al Señor Amén 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 Gracias Porque Supongo que Obedecieron La instrucción pastoral De quedarse en sus hogares De recibir el año Celebrando la Santa Cena Yo me reuní En mi casa Con mi familia Celebramos la Santa Cena Hicimos una ceremonia Muy bonita Y nos quedamos Recordando Todo lo que Nos había Pasado El año 2022 Desde mi nieta Más pequeña Hasta yo Me preguntaron ¿Y usted cuál es? Abuelito Ellos no me dicen Abuelito Ellos me dicen Dad Me dicen Dad ¿Cuál fue la experiencia Más fuerte la suya? Y la experiencia Más fuerte mía Fue con Alex Un día que estaba El año pasado Se lo voy a contar No es parte del sermón Pero El año pasado La experiencia más fuerte Tuve muchas experiencias Como digo Buenas y malas No sé si a usted Le interesan o no Pero ojalá Le edifique La experiencia más difícil La experiencia más difícil Lo más ¿Qué le voy a decir? The highlight Lo más sobresaliente para mí Entre muchas cosas que hubo Fue un día que fui a la casa de Alex Fui a la casa de Alex Estaba yo bastante preocupado Por no decir desesperado Porque no encontramos un edificio Estaba un poco enojado Estaba un poco molesto Con los americanos Que nos habían rentado El anterior Porque por culpa de ellos Estábamos nosotros Estaba enojado yo Pero digo ¿Qué puedo hacer? No lo puedo llevar La corte Imagínese ¿Cómo se ve feo? Una iglesia Demandando otra iglesia No, no, no Por quiere Dejemos eso al Señor ¿Verdad? Y me fui para la casa de Alex Y dentro de la conversación Que tuvimos Me dice Alex ¿Te acuerdas de tal persona Que nos ayudaba antes A conseguir bien? Sí Yo le tenía un poquito De desconfianza a esa persona Pero me dice Alex Papá ¿Y no crees que es mejor Diablo conocido Que diablo por conocer? Hermano Eso cambió mi vida Parece mentira Tienes razón Tienes razón este Porque el dicho ese Bueno Tal vez no es muy bonito Porque dice Diablo conocido Que diablo por conocer Es mejor Lo malo conocido Que lo bueno por conocer Eso es lo que dicen ¿Verdad? El dicho es Es mejor Lo malo conocido Que lo bueno por conocer Bueno Y si nos resultó Era de Dios Eso cambió toda la estructura Y Dios nos bendijo Por medio de eso Eso marcó Para mí Lo más fuerte Ahí cambió Eso fue Un deflecting point Eso fue un turning point Eso fue un cambio En el rumbo Que las cosas Que las cosas llevaban Y hoy Hoy estamos aquí Que no le digo Que le hablo Y allá me tengo que decir ¿Qué dijo? ¿Por qué no me oye? Está muy grande Bueno Bueno Gloria a Dios Denle un aplauso al Señor Pero el Señor Me habló a mí Y aunque todo el mundo Siempre dice El Señor me habló Yo sé que el Señor Me habló a mí Cuando llegamos A este lugar El primer culto Que se celebró Aquí Yo estaba sentado allá Yo me siento allá Para ver Cómo Cómo va la adoración Cómo se está Desarrollando el culto Tal vez ustedes No me lleven Pero yo estoy sentado allá Y ahí me habló Cuando vi el lugar Tan grande Los vi a todos ustedes Y Me vino A mi corazón Este es el año De la conquista Todo territorio Que pise La planta De tu pie Te lo daré Así como estuve Con Moisés Así estaré Con ustedes Porque detrás De nosotros A nuestras espaldas Había quedado La prueba Del desierto Atrás de nosotros Habían lágrimas Llanto Clamor Pero allí En el desierto Aprendimos Aprendimos muchas cosas Entre las cosas Que aprendimos En ese desierto De centro comunitario En centro comunitario De parque En parque Y de carpa En carpa Aprendimos algo Que Dependemos de Dios Que es de Dios De quien dependemos Que es Dios Nuestro suplidor Es Dios Es Dios El que nos sostiene Es Dios El que nos sostiene Aprendimos Ahí En los desiertos Es donde se aprende A confiar Que fácil se dice Hermano Confíe Ah Porque no está En mis zapatos Pero ahí es donde Se aprende A confiar De verdad Es que No nos queda salida No podemos hacer Otra cosa Más que confiar Es como Para eso Se los llevó Al desierto Se los pudo haber Llevado Por la orilla Del mar Hubieron durado Cuatro meses Pero se los llevó Por el desierto Para ¿Entiendes? Para enseñarles A confiar Yo soy el que te condujo Por ese desierto Lleno de serpientes Abrazadoras Y escorpiones Tierra sedienta De la que no En donde no había agua Y yo saqué agua Para ti De la roca De Pedernal En el desierto Viste mi gloria En el desierto Tuviste mi poder En el desierto Te alimenté En el desierto Te vestí En el desierto Te sostuve Yo te sostuve En el desierto Y es que Si quisiéramos Devolvernos Ya no podíamos Por las Hoyas de carne Por los ajos Y la cebolla Ya no se podía Nos quedaba solo confiar Ahí aprenden En el desierto Y otra cosa Que se aprende En el desierto El guerrero El guerrero Nace en el desierto El guerrero Surge del desierto Y ahora yo miraba Hacia adelante Todo territorio Que pise la planta De tu pie Te lo he dado Así como estuve Con Moisés Así mismo Estaré con ustedes ¿Cómo ser un hombre Poderoso Este año? ¿Cómo ser una mujer Poderosa Este año? ¿Cómo? ¿Cómo lograr eso? Y usted está viendo Ahora ahí En esa figura Ese es el monte De la transfiguración Este es el monte De los tres poderosos Moisés Elías Y Jesús Ese es el monte Donde están Tres hombres Que fueron Poderosos Moisés Ya ustedes Conoce la historia Es más Para que Por si acaso Nos visita Alguien nuevo Hay alguna persona Nueva Que hay con nosotros En el libro De Deuteronomio En el capítulo 34 El último capítulo De Deuteronomio Le voy a dar tiempo Que lo encuentre De Deuteronomio 34 Mire cuando usted La encuentra Usted dice Amén Con eso me está diciendo Ya lo encontré Hermano Dígame a mí Cuando la encuentra Todavía faltan Es que quiero Que lo vea Especialmente Si es nuevo Y yo sé Que si es nuevo Va a tener problemas Para encontrarlo Pero el vecino Que está a la par Que tiene más experiencia Que usted El veterano Que está a la par suya Le va a enseñar un poquito Donde está De Deuteronomio 34 Amén 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 Allá atrás Bueno Dice Deuteronomio 34 Dice el verso 10 Desde entonces No ha vuelto A surgir en Israel Un profeta Como Moisés A quien el Señor Conocía Cara a cara Nadie como Él Por todas las señales Y prodigios Que el Señor Le mandó a hacer En la tierra De Egipto Contra Faraón Contra todos Sus siervos Y contra Toda su tierra Y por la mano Poderosa Y por todos Los hechos Grandiosos Y terribles Que Moisés Realizó Ante los ojos De todo Israel Este es un hombre Poderoso Ahí dice Que es un hombre Poderoso ¿Dónde está La raíz Del poder? ¿Cuál es El origen Del poder? ¿Qué es lo que Volvió a Moisés Poderoso? Fíjense que ahí Lo dice Y no se da cuenta Uno En el verso 10 Dice que El Señor Lo conocía Cara A cara Era la comunión Que tenía Con Dios Cuando él Se reunía Con Dios Y Dios Le hablaba Y él salía Del tabernáculo La gente Pensaba Que era un Dios Porque se le Impregnaba La gloria Del Señor Porque Dios Había Hablado Con él Ahí lo dice Y Elías Elías está En Primera de Reyes Capítulo 17 Le doy tiempo Primera de Reyes Capítulo 17 Yo lo tengo Primera de Reyes Capítulo 17 Primera de Reyes Capítulo 17 Amén Muchas gracias Dice aquí El verso 36 Y sucedió Que a la hora De ofrecerse El sacrificio De la tarde El profeta Elías Estamos hablando De Elías Discúlpenme El profeta Elías Se acercó Y dijo Oh Señor Dios de Abraham De Isaac Y de Israel Que se sepa Hoy Que tú eres Dios En Israel Que yo soy Tu siervo Y que he hecho Todas estas cosas Por palabra Tuya Respóndeme Oh Señor Respóndeme Para que este pueblo Sepa que tú Oh Señor Eres Dios Eres Dios Y que has hecho Volver Sus corazones Entonces Cayó Fuego Del Señor Y consumió El holocausto La leña Las piedras El polvo Y lamió El agua De la zanja Cuando todo El pueblo Lo vio Se postraron Sobre su rostro Y dijeron El Señor Él es Dios El Señor Él es Dios Entonces Elías Les dijo Prended a los profetas De Baal Que no se escape Ninguno de ellos Los prendieron Y Elías Los hizo bajar Al torrente Sison Y allí Los felicitó Ahí que hizo Los degolló Un hombre poderoso Hizo bajar Fuego del cielo Hizo que Israel Cambiara su corazón A todos los enemigos Los aniquiló Los degolló A los enemigos A los enemigos Eso es lo que Sabe que hay que hacer Con el enemigo Degollarlo Los enemigos No vaya a creer Que son las personas Pero los enemigos De nosotros No son de carne Y sangre Los enemigos Nuestros Son principados Y potestades Pero hay que Llevarlos al torrente Si son ¿Cómo nos vamos A comportar Contra el enemigo Que te quiere robar Ahora este año 20 o 23 Ah lo vas a dar Alcahueteando Ah vas a estar Teniéndole compasión Al que te quiere matar Al que te quiere robar Al que te quiere empobrecer Al que te quiere enfermar Al que te quiere poner cáncer Al que te quiere Que tu negocio fracase No Hay que hacer Lo mismo Pero este es un hombre Poderoso ¿Y qué lo hacía poderoso A él? ¿Qué lo hacía poderoso? En el capítulo 17 No me olvidaré De esto nunca Capítulo 17 Dice En el verso 1 Entonces Elías Tishbita Que era de los moradores De Galahad Dijo a Acap Óigalo bien Óigalo bien Vive el Señor Dios de Israel Delante De quien estoy Delante De quien estoy Esto me habla De la comunión Dice que Moisés Le hablaba Cara a cara Se sentaba A comer Ese es el misterio Del pan El misterio Del pan Es la Comunión Vive el Señor Dios de Israel Delante De quien estoy Estar en comunión Eso es lo que Es que no es el hombre Es Dios El que hace los milagros El que tiene poder El que realmente Es poderoso Es Dios Denle un aplauso Al Señor Y el Señor Jesús Aquí donde estábamos Ahorita El libro de Lucas Que estábamos En el capítulo 10 Cuando se da Esta experiencia Esta experiencia Del monte De la transfiguración Es muy interesante Yo no sé Si usted Lo captó Lo agarró ¿Verdad? Pero Lucas capítulo 9 Disculpe Capítulo 9 Dice aquí Léalo bien Porque si hubo Un ministerio Poderoso Sobre la tierra Fue el de Jesús El más poderoso De todos El del Señor Jesús Pero mire Lo que leíamos Verso 28 Como ocho días Después de estas palabras Jesús tomó consigo A Pedro A Juan A Jacob Dice Y subió Al monte A orar Y a cada rato Usted ve que Jesús Se escapaba Se iba Al monte Solo A orar A veces Invitaba Algunos Pero la costumbre De él era Irse Al monte A orar Es una cosa Importante Porque Se pregunta Uno Que tremendo Cuando vemos Por ejemplo Estaba viendo algo aquí En el capítulo 8 De Lucas Capítulo 8 Estaba observando Que dice Dice aquí ¿Cómo te llamas? Echa demonios El Señor Capítulo 8 Tengo este verso aquí Perdón Disculpe Me vaya conmigo Juan Juan capítulo 8 Juan capítulo 8 Juan capítulo 8 Yo lo tengo ¿Si lo tiene? Juan capítulo 8 Es que yo quiero Que usted lo vea Dice el verso 29 ¿Aló? ¿Está conmigo? Le doy tiempo Le doy tiempo Dice el verso 29 Y el que me envió Oiga Está conmigo No me ha dejado solo Porque yo siempre hago Lo que le agrada Tiene que ver Tiene que ver con el agrado De Dios Tiene que ver Con que Dios Se agrade Para que Él se acerque Para que haya comunión Para que haya presencia Esto es tremendo para mí Porque Si hay una cosa Que los tres tenían en común Era la presencia Era la presencia del Señor Por eso quisiera Reflexionarnos un poquito Los hermanos de la proyección Hermanos de la proyección Ahora si Necesito ¿Qué significa Ese artefacto Que está aquí Delante de usted? ¿Por qué Dios Los manda Hacer el arca? ¿Cuál es la razón Por la que Dios Le da la instrucción De hacer el arca? Vaya conmigo Éxodo capítulo 25 Yo que esperaba Que no fuera tan Prolijo yo en esto Capítulo 25 Del Éxodo Le doy tiempo Éxodo capítulo 25 Amén Éxodo capítulo 25 ¿Si lo tiene? Dice El verso 18 Harás igualmente Dos querubines De oro Los harás De oro Labrado A martillo En los dos extremos Del propiciatorio Harás un querubín En un extremo Y el otro En el otro extremo Harás el propiciatorio Con los querubines En sus dos extremos De una sola pieza Y los querubines Tendrán extendidas Las alas Hacia arriba Cubriendo el propiciatorio Con sus alas Uno Frente al otro Los rostros Los rostros de los querubines Estarán vueltos Hacia el propiciatorio Y pondrás el propiciatorio Del arca Encima del arca Y en el arca Pondrás el testimonio Que yo te daré Pero dice El verso 22 Que es lo que le quiero decir Allí Allí ¿Si lo está viendo? Allí Me encontraré contigo Y de sobre el propiciatorio De entre los dos querubines Que están sobre el arca Del testimonio Te hablaré acerca De todo lo que he de darte Por mandamiento Para los hijos De Israel Fíjese que cuando Iban a tener comunión Cuando iban a tener Una reunión Venía Moisés Y dice que le hablaba De en medio De los querubines Esa comunión Esas palabras Que salían De la boca De Dios Transportaban La gloria Del Señor Y esa gloria Se impregnaba Se pegaba A la piel Del rostro Dice A la piel Del rostro Por eso dice Que Dios Lo conocía Cara A cara El rostro Y mire que tremendo Cuando veo El rostro Lo que yo me acuerdo Es El pan De el rostro ¿Por qué se llama El pan del rostro? Porque ya le expliqué Hoy hace ocho días Le hablé Del pan del rostro El pan Ese pan Que se llamaba El pan de la proposición Eran doce bolillos De pan Doce bollitos De pan Cada bollito Cada bolillo Cada pieza De pan Representaba A una de las tribus De Israel Y llegaba El sacerdote A la mesa Del pan Que estaba Enfrente Del candelabro La menora Y ponía Los bolillos De pan En la mesa Y agarraba El incensario Y empezaba A echarle incienso Al pan Y a echarle incienso Al pan Y a echarle incienso Al pan Y el pan Se impregnaba Del aroma Del olor Del perfume Del incienso Comer aquel pan Era deleite Comer aquel pan Era una sabrosura Y que tremendo Que tremendo Que el que se sentaba Allí era el sacerdote Y con quien se sentaba A comer el sacerdote Con Dios Por eso los sacerdotes Son tan poderosos Pero es La comunión Hoy hace ocho Hablamos de la comunión Comune With me Between the wings Of a carabine Comune With me Que lindo En eso Es la invitación De Dios Dios invitándote Ven a la comunión Ven a la comunión Y cuando aquel sacerdote Cuando aquel Moisés Salía De la reunión Salía Poderoso Pero no era él Era el Señor No era Moisés Era el Señor No era Elías Era el Señor No era Jesús Era el Señor Dios Y Padre De nuestro Señor Jesucristo La comunión Por eso él Se iba al monte A orar El oficio de Jesús Era estar en comunión El oficio de Jesús Era subir al monte A orar Por eso era Que resucitaba muertos Sanaba a los enfermos Enderezaba a los que estaban Cojos Sanaba a los leprosos Y hacía que cayeran Rayos Tremendo ministerio Poderoso Pero era por la comunión ¿A usted no le parece raro Que el último misterio Que Jesús les enseñó A sus discípulos Antes del sufrimiento De la cruz Antes de la pasión Fue el misterio Fue el misterio Del pan Fue el misterio De la santa cena Fue el misterio De la comunión Y el resultado Y el resultado De ese misterio De la comunión Es una iglesia En el libro De los hechos Una iglesia Que el libro De los hechos La describe Como el modelo Que usted y yo Y los de hoy Tenemos que seguir Por eso quedó escrito ahí Nosotros tenemos que Aprender de la iglesia Del principio Por eso no me gusta Decirle la iglesia primitiva Porque los primitivos Somos nosotros Esa gente Iba desarrollada Esa gente Era poderosa Y dice Y Dios Hacía milagros Extraordinarios Por mano de Pablo Era una iglesia De poder Era una iglesia De señales Era una iglesia De prodigios Era una iglesia De pura sobrenaturalidad Pero que es lo que hacían Comunión Día tras día Vamos Libro de los hechos Libro de los hechos Capítulo dos Capítulo dos De los hechos ¿Está conmigo? Hello Are you here with me? Are you here in communion? ¿Usted es que es tremendo? Cuando venimos enojados Cuando venimos bravos Uno con el otro No soporto a la vieja aquella Eso es comunión Es que ese es el problema De la iglesia Ese es el clavo De la iglesia Los rencores Los enojos ¿Por qué cree que le dice? Ah, ahora vas a venir A dejar tu ofrenda aquí No la quiero Deja tu ofrenda ahí Vaya y póngase en orden Con su hermano Si tú sabes Que tu hermano Tiene algo contra ti Aunque tú no se lo hayas hecho Aunque usted no tenga la culpa Aunque usted diga Soy inocente Porque siempre somos inocentes ¿Verdad? Yo no le hice nada No importa que usted No le haya hecho nada Dice Si él cree Que tiene algo Contra ti Si él piensa Que tú le hiciste daño Ve Y ponte en orden Con él Ponte en comunión Con él Y entonces Venga y me da la ofrenda Que bueno Ofrender eso hoy No le cae bien Alguien de aquí ¿Tiene algo contra mí? Como el chiste De los argentinos Disculpe Píbe Seré yo ¿Seré yo acaso maestro? ¿Seré yo el que le caigo gordo? De repente Va a ir un montón A decirme hermano Perdónenme Pero Vea que importante Es la comunión Por eso dice La gloria que me distes Les he dado Para que sean uno La comunión Ahora hablando Del año de la conquista Comunión Porque solo en comunión Vamos a ser poderosos Nada más Quiero dar un aplauso al Señor Nada más Yo creo que usted conoce el verso Pero permítame insistirle Verso 46 A ver, a ver Verso 46 Exactamente Es que ella compró Una Biblia nueva De las Américas Entonces Verso 46 Dice Día Tras día Dice Día Tras día Continuaban Unánimes En el templo Igualito Que nuestros profetas Todos están Todos están Todos están Sujetos A su autoridad Todos Hay en un solo Espíritu Right Y enojos Y enojos Que el niño Estoy de acuerdo Que la injusticia Que no Que aquí Hermano El Satanás Siempre va a tener razones Por eso Por eso es que la iglesia No logra Despejar Las terribles Desuniones Que tenemos Entre nosotros Y esto Esto tremendo Desuniones Entre apóstoles Atacándose Uno a otros Desuniones Entre pastores Hablando unos mal De los otros Desuniones Entre profetas Hablando Entre hermanos Cuando la iglesia Va a lograr la victoria Si no se une Por eso dice Día tras día Día tras día Continuaban Unánimes Unánimes En el templo Unánimes Sabe lo que quiere decir ¿Verdad? Unidos Comunión De un solo ánima De un solo espíritu De una sola idea De una sola mente Eso quiere decir Unánime Dice Continuaban Unánimes En el templo Y dice Y partiendo El pan Comunión Partiendo El pan En los hogares El pan Es para partirlo En los hogares Lo hacemos En la iglesia Pero en este tiempo No se podía hacer La santa cena En el templo Porque los templos Eran de los judíos No se podía hacer igual Entonces por eso Salían del templo A ir a hacer El partimiento Del pan En los hogares Y resulta Que algunos Para que no se enojen Los que me ven Por internet Algunos de los papás Algunos Maridos De la obra De Orange Ni siquiera saben Hacer la santa cena No hay comunión Yo me pregunto Cómo habrán hecho Algunos anoche Y yo le he insistido Todos estos años Atrás Apréndase la santa cena Apréndase la santa cena Apréndase la santa cena En su casa O cuando Lo están atacando Cuando hay dificultades Cuando hay problemas Haga la santa cena Yo sé por qué La santa cena Es tan poderosa Por la comunión Porque el pan Significa comunión Con Dios Por eso no se siente En la silla De los escarnecedores No se siente En la silla De los chismosos Deje de aceptar ¡Chismes! Es el diablo Queriendo hacer división Rompiendo la unidad Porque sabe Que una iglesia unida Es una iglesia poderosa Que un grupo Un cuerpo Un cuerpo de profetas Unido Es un cuerpo poderoso Y no un cuerpo dividido No dijo el Señor Reino dividido No puede subsistir Y si hay división Es en la iglesia Cada quien opina Como quiere Y mire Día tras día Continuaban unánimes En el templo Y partiendo el pan En los hogares Dice Comían juntos Con alegría Bienaventurado el varón Que no se sienta En la silla De los escarnecedores Sino que come Con alegría De corazón Con gozo Con sus hermanos Por eso dice aquí Comían juntos Con alegría Y sencillez De corazón Alabando a Dios Y hallando el favor Con todo el pueblo Y el Señor Añadía Cada día Al número De ellos Los que habían sido O los que habían De ser salvos La unidad La unión Se sienta uno Comer con Dios Y la presencia De Dios Desciende Y si Dios Está conmigo Quien contra mi Si el Señor Está conmigo Quien podrá Contra mi Quiere darle un aplauso Al Señor Dele la gloria Al Señor Dele la gloria Fíjese que hay Una cosa muy importante Que quiero decirle Quiero que vaya Al libro de Josué Capítulo 1 Mientras yo le explico A usted Algo que tiene que ver Con el día de hoy Capítulo 1 De Josué Mientras usted lo encuentra Este año Va a ser el año De la conquista Eso fue lo que me dijo Ahí el Señor Ahí Ahí me lo dijo Todo territorio Que pise la planta De tu pie Te lo he dado Atrás queda El arduo Trato del desierto Con serpientes Abrazador Y que he conocido Serpientes Las he conocido Serpientes Abrazadoras Que cuando muerden El veneno De la serpiente Quema Por eso se llama Serpientes Abrazadoras Escorpiones El escorpión Desde atrás Usted ni la ve venir Con el escorpión Ni la ve venir Porque ataca Desde atrás Dice Tierra sedienta Donde no había agua Y me parece Que algunos De ustedes Han estado pasando Situaciones Parecidas Pero mire Si El Señor Nos ha prometido Que este año Va a ser El año De la conquista Año De la conquista Año De conquistar Año De poner La planta Del pie Año De llegar Y caminar Hacia adelante Donde tú pongas La planta Del pie Yo la pondré Contigo Donde tú caminas Caminaré Contigo Lo que tú hagas Lo haré Contigo Lo haré Contigo Contigo Lo haré No sé Si lo cree Porque si uno Para que vino Es el año De la conquista Pero que es conquistar Bueno ahí está El desierto Atrás Ahora sigue La tierra De Canaán La tierra De la bendición La promesa Por eso hoy Sentí algo Que el Señor Te cumpla Cada promesa Que este año El Señor Cumpla Cada promesa Que te ha hecho Cuántas veces Ha venido a la línea Profética Y te han dado Palabra Y no se cumple Cuántas veces Hasta muchos Han perdido la fe Ya no creen Ni en la profecía Porque no se cumple Pero este año El Señor Va a hacer Que se cumpla Cada promesa Que te ha dado Pero mire Que interesante Mire 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 Por favor Este año Va a ser diferente Por eso Quise algo Distinto Ahora Sentí que era Diferente El asunto Dice aquí Observe Verso 2 Mi siervo Moisés Ha muerto Ahora pues Levántate Cruza Este Jordán Tú Y todo Este Pueblo A la tierra Que yo les doy A los hijos De Israel Y oye Muy bien Todo Lugar Que pise La planta De vuestro Pie O sedado Tal Como dije A Moisés Tal Como se lo dije A Moisés Este año Va a ser eso Tus proyectos Tu negocio Tu industria ¿Sabes lo que es La industria? No creas que son Los talleres De fundición Esos de las Chimeneas Que echan Si eso es Industria A gran escala Pero la industria Es El trabajo De nuestras manos De la gloria a Dios ¿Cuál es su negocio? ¿Cuál es su negocio? ¿Limpia casas? ¿Cuál es su negocio? ¿Vende seguros? ¿Cuál es su negocio? General contractor ¿Cuál es su negocio? Eres Peluquero ¿Tienes salón de belleza? ¿Cuál es tu industria? ¿Tienes un negocio? ¿Vendes flores? ¿Vendes Vendes Vendes raíces? ¿Eres mecánico? Tal vez eres jardinero ¿Cuál es tu industria? Este año Tú vas a conquistar Pero Dios Tiene una condición Contigo La primera condición Dice aquí Verso 6 ¿Ve que dije? Verso 6 Dice Sé fuerte Sé fuerte Y valiente Quisiera usar una palabra con P Pero no la puedo usar Porque yo sé que a los mexicanos No les cae bien la palabra Y por respeto a los seguidores mexicanos Las personas mexicanas Pero ¿Cómo decirlo Decentemente? Esto no es para los aguados Esto no es para el flojo Esto no es para el aragán Esto no es para el perezoso Este no es para el vividor Para el que le gusta Aprovecharse de los demás Y vivir de los demás Para ellos no es esta promesa Esta promesa es para el que Quiere ser fuerte Y valiente Esto es para aquel aguerrido Para el que sabe Que lo que tiene enfrente Es el territorio de combate Que él tiene que ir ahí Él va a ganar Pero tiene que ir a pelear Él va a ganar Pero tiene que entrar En la batalla Sé fuerte Y valiente No te acobardes No te acobardes Dice Dice aquí Verso 6 Sé fuerte Y valiente Porque tú darás A este pueblo Posesión Posesión Por favor Repita conmigo Posesión Come on Posesión Así no se le puede Entrar a la guerra Con esa actitud Medrosa Temerosa Y miedosa No se puede ganar Posesión Posesión ¿Sabe lo que es Posesión? Todo territorio Que pise la planta De tu pie Ya te lo he dado Toma posesión Toma posesión Toma posesión Poseelo Posee Posee Tú que nunca has tenido Nada Tú que nunca has sido Dueño De nada Tú que lo único Que has tenido Siempre son Deudas Jaranas Tú Posee algo Ahora Pero sé fuerte Y valiente Para tomar Posesión Para que algún día Sepas que el Señor Tu Dios Te dio Para poseer Poseer Tener Tener Ser propietario Posee Porque siento la unción Del Señor Condición Sé fuerte Y valiente Que tremendo Ese es el verso 6 Pero mire Lo que dice Lo que dice El verso 7 Que es el verso Que sigue Dice el verso 7 Hello Are you here with me? Dice el verso 7 Solamente Sé fuerte Y que más? Y que más? Y muy 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 valiente Muy valiente Tremendo Que tremendo Me dicen Estoy con un problema De las rodillas Terrible Me sentía como el Papa No podía caminar Me subía al altar Y Me acuerdo que el hermano Otto Surde Me daba bromas por eso Oh dice Desde que vi que Andy Como se subió Ahí Dice Ya mejor Mejor yo busco una escalera Dice Ok Y me dice Mi hijo La única solución Es que te operes Operación Si yo en mi vida He estado en un hospital Operación Si yo en mi vida Jamás Como Operación Y no me quería operar Pasaron 6 meses No me quería operar Pasó un año No me quería operar Y me dice Es que si usted no se opera Así va a seguir toda la vida No va a cambiar Si las cosas siguen iguales ¿Por qué piensa que va a cambiar? Nada va a cambiar Si todo sigue igual Nada va a cambiar Si todo sigue igual Nada va a cambiar Si todo sigue igual ¿No te entiendes? ¿No te entiendes? Nada va a cambiar Si usted hace Que todo siga igual Y yo Operación Pisturí Anestesia Pero leí este verso Solamente Sé fuerte Y muy valiente Y yo Estoy Contigo Yo estoy contigo Mire Hoy No me duele nada 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 Usted me ve que renqueo ¿Sabe qué es eso? Maña Yo renqueo de maña A veces Digo Ya conscientemente Empiezo a caminar Digo Es como aprender A caminar otra vez Ya no me duele nada más Que algo pasó Tengo que aprender Como volver a caminar De nuevo Pero Pura maña Digo No sé por qué Le pasa a uno A eso Gracias a Dios Pero sé fuerte Y valiente Miren Ahí le digo Mi siervo Moisés Ha muerto Ahora pues Levántate Levántate Ahora Levántate Tú A ti te estoy hablando Levántate Mi siervo Moisés Ha muerto Ahora le toca a usted Así te dice el Señor Deja la comodidad You have to get out From your comfort zone Ahora You have to stand up Levántate Deja de estar echando Panza en ese sillón Levántese Póngase de pie Póngase Cuádrese Cuádrese Levántese Porque tú Conquistarás la promesa Pero si no te levantas No la vas a conquistar Nunca Si no te levantas No la vas a conquistar Y dice aquí En el libro de Josué Capítulo 3 Josué capítulo 3 Ahí está Dele vuelta a la página Nada más Josué capítulo 3 Ahí dice Verso 14 Y aconteció Que cuando el pueblo Salió de sus tiendas Para pasar al Jordán Yo me imagino Que estoy en Tijuana Y que ahí está El border Y que ahí está Ahí está El muro ese Yo me imagino Que al otro lado Está el cielo Al otro lado Ahí están Los Estados Unidos And all I want Is to get to America That's the only thing I want I need to be In the other side Of the wall Quiero estar En el otro lado Allá está la promesa Allá está la bendición Yo me imagino Que ellos estaban así Y le dice El día de hoy Vamos a pasar Al otro lado Todo territorio Que pise la planta De nuestro pie Ya nos lo dieron 14 Aconteció Cuando el pueblo Salió de sus tiendas Para pasar El Jordán Para pasar El cerrito Fíjense que tremendo Dichosos Los que vinieron En avión Dichosos Los que vinieron Con pasaporte Y benditos Aquellos Que Dios Los hizo pasar De mojados Eso se llama Aprender Aprender En vivo Y a todo color Miren que tremendo Dice aquí Aconteció Que cuando el pueblo Salió de sus tiendas Para pasar Para pasar El Jordán Con los sacerdotes Llevando Que Llevando Que El arca No le quiero hacer Todo Porque me alargo Pero es precioso Lo que dice O sea Si vamos Si vamos a ir Al otro lado Del Jordán Si vamos A cruzar Esa línea De Tijuana Necesitamos Necesitamos El arca Si queremos Llegar a la tierra Donde vamos A ir a poner El pie De la promesa Para que se cumpla Necesitamos El arca Necesitamos Llegar el arca Y fíjense Que cuando ellos Llegaron El Jordán Estaba lleno Pero vienen Los sacerdotes Y nosotros Tenemos que ir Adelante Como anoche Usted varón Celebrando La santa cena Porque si no Lo hizo Que vergüenza Que tremendo De tener que ir A cruzar El Jordán Y está lleno Como pasamos Si está lleno Parece El río Bravo Parece Que estamos Allá en Texas Pero donde vienen Los profetas Con el arca Los sacerdotes Con el arca Y ponen El pie En el agua Se separa El agua Y todos Pasaron En seco Todos Caminaron En tierra Seca Atravesaron El río Se hizo Un muro De agua ¿Qué logró Eso? El arca La presencia La presencia Del cielo Eso es lo que Significa El arca Es tipo De la presencia De Dios Hoy estamos Cruzando La frontera Hoy la estamos Cruzando A partir de ahora Las cosas No volverán Nunca a ser igual Todo territorio Que pise La planta De tu pie Es tuyo Nada más No seas cobarde Nada más No seas Como el Como el siervo Malo Y perezoso No seas Como el siervo Infiel Que le dieron Un talento Y no hizo nada Deja de estarte Justificando La mediocridad Dios no quiere Los mediocres Dios no tolera La mente Mediocre A Dios no le gusta La mente Mediocre A Dios no le gusta El acomodado Ay que ya tiene Ya no sé ¿Cuáles fueron Los problemas De David? Cuando dejó De pelear Cuando se salió De la batalla Comenzaron Los problemas Lo que quiere Es que seas fuerte Que sea valiente Por eso después Le tiene que decir En el capítulo 1 Verso 9 Le tiene que decir No te lo he ordenado Yo Obra de Orange No te lo he dicho Yo Obra de Orange Sé fuerte Y valiente No temas No temas No tengas temor No te acobardes No seas miedosa No tengas miedo No temas Ni te acobardes Porque yo estoy contigo Y yo soy el Señor Tu Dios Y estaré contigo Óyeme bien Estaré contigo Donde quiera Donde quiera que vayas Donde quiera que vayas Yo estaré contigo Donde quiera que vayas No te quiero No te quiero No te quiero Medio Miedosa Confía en mí Son gigantes Pero yo Estoy contigo Yo los derrotaré Yo te daré Lo mejor del trigo De la miel De la peña Eso que tremendo Cuando llegan a Jericó Y todo el mundo habla De las murallas De Jericó Y a veces Nos concentramos Mucho en las trompetas Las trompetas Y si Porque es el mundo Angelical Claro que si Pero eso funcionó Porque llevaban El arca Ahí iban Los trompeteros Pero también Ahí iba el arca Y dándole la vuelta Dándole la vuelta Las trompetas Que son los ángeles El arca Que es la presencia Las trompetas Que son los ángeles El arca Que es la presencia Dándole vuelta ¿Sabe lo que tumbó Las murallas de Jericó? Si, si, si Los ángeles Yo sé que fueron ángeles Pero es porque Ahí estaba la presencia No es lo mismo Tocar un shofar Con presencia Que tocar un shofar Sin presencia No es lo mismo Un aplauso fuerte Señor Yo termino con esto Dice que tomó Una sola copa Una sola copa Una Era doce Pero con una sola copa Dice que partió El pan Era un solo bollo Un solo bolillo Lo partió Y le dio a cada uno Comunión Una sola copa Tomó él Y le dio de la misma copa A cada uno Comunión Y les dijo Tomad Y comed este pan Porque este es mi cuerpo Y cada uno Agarró su pedazo Del mismo pan Tomad y bebed De esta copa Porque esta copa Es el nuevo pacto En mi sangre Y cada uno De ellos Tomó de la misma copa Todo es comunión Este año La única manera Que tú puedas Tener victoria Y que se te cumpla Porque hay gente Que me dice Yo no creo En los decretos Yo tampoco Pero es que Estos no son decretos De eso que se dice Yo sé que Dios Lo va a cumplir Pero solo quiere De usted algo Que sea fuerte Valiente Y que no haga las cosas Sin la presencia De Dios Y como logro eso Como yo logro eso Como logro la presencia De Dios Como la logro Como, como, como Just tell me how Tell me how Tell me how Como, como Como logro la presencia La comunión Y cuando Él Está conmigo Yo soy Invencible Cuando Él Está conmigo Yo soy Todopoderoso No yo, Él Porque Él Está conmigo Cuando Él Está conmigo Nadie me puede Hacer frente Todos los días De mi vida Él está conmigo Nadie me va a poder Derrotar Nadie va a poder Hacerme zancadilla Y tumbarme Nadie 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 Porque es Él No soy yo Es Él Es Él Denle un aplauso fuerte Al Señor Denle la gloria a Él Denle el honor a Él Denle la honra a Él A su nombre A su nombre Es Él Él cuando está conmigo ¿Cuántas veces? Nunca te dejaré Nunca te abandonaré Yo soy el Señor Tu Dios Siempre te ayudaré Siempre te sostendré Con la diestra De mi poder Eso es lo que Nos tenemos que perder La comunión Con Él Día Tras día Día Tras día Se dedicaba Al partimiento Del pan Yo termino con esto El último misterio Que nos dejó El Señor Jesús Antes de entrar En la faceta Del sufrimiento De la crucifixión Y su muerte Fue el misterio Del pan El misterio De la comunión Este es el misterio De la presencia El misterio De tenerlo a Él El pan Del rostro El pan De la presencia El pan De la comunión Ese es el pan De los poderosos Y comió El hombre Pan De poderosos ¿Cuál es el pan De los poderosos? Cuando uno se sienta A comer Con Él En su presencia Cuando uno Lo puede ver Cara A cara Y aunque Dios No es un sentimiento Se siente Se siente Su presencia Te inunda Y aquella voz Dulce Aquella voz Incomparable Aquella voz Tan cargada De amor Tan cargada De ternura Tan cargada De compasión Se te acerca Y te dice Yo nunca Te dejaré Yo nunca Me olvidaré De ti Yo te he traído De territorios Lejanos Yo te he traído De tierras Muy lejanas Porque eres Un propósito En mis manos Y no te soltaré Hasta que yo No haya hecho Contigo Lo que yo Me he propuesto Hacer No te dejaré Hasta que no haya Completado en ti El propósito Por el que te traje A este lugar Contigo he estado Siempre Y contigo estaré Siempre Porque tú eres Mi hijo Porque tú eres Mi hija Porque yo te amo Por eso te llamo Por eso te invito Por eso quiero Que me busques Porque quiero Estar contigo Lo que tú hagas Lo haré yo Donde tú pongas El pie Lo pondré Contigo Donde tú pongas La mano Pondré mi mano Junto a la tuya Donde tú quieras Ir Iré contigo Yo soy el que pone En tu corazón Los deseos Los negocios Las ideas Los proyectos Los programas Los pongo yo En tu corazón Para bendecirte Para engrandecerme En tus victorias Para engrandecerme En tus conquistas Para engrandecerme Delante del mundo entero Y mostrarles Que yo te saqué De la humildad Que yo te saqué Del pozo Y que estoy haciendo Contigo Algo grande Que nadie puede hacer Solamente yo El último misterio Enseñado por Jesús El misterio del pan El misterio del rostro El pan del rostro El pan de la comunión El pan perfumado El pan aromático El pan Que me acerca a la mesa Para que yo copa con él Y cuando Y cuando ¿Cómo coge Poder contemplarlo A los ojos Y al verlo A los ojos Me miro a mí mismo En sus ojos Que me acerca a la mesa In your presence That's where I belong Seeking your face Touching your grace In the cleft of the rock In your presence Oh God I want to go Where the rivers Cannot overflow me Where my feet Are on the wall I want to hide I want to hide Where the blazing fires Cannot burn me In your presence In your presence Oh God In your presence That's where I am strong In your presence Oh Lord my God In your presence In your presence That's where I belong Seeking your face Touching your grace In the cleft of the rock Come on reach your hands Sing it out Sing it out In your presence In your presence Oh God You are my firm foundation I trust in you all day long I trust in you all day long I trust in you Jesus I am your child In your servant I trust in you all day long And you are my strength And you are my strength And you are my strength Come on lift your hands up high You are my strength You are my strength In your presence That's where I am strong In your presence, oh Lord my God In your presence, that's where I belong Seen in your face, touching your face In the cleft of the rock Eso es lo que necesito En tu presencia, oh Dios Estar en su presencia, día tras día Mire está muy bien que hagamos obras de teatro Y está bien que hagamos actividades en la iglesia Ojalá que lo pueda entender Miren, termino con esto Siéntese un momentito, ya terminé Yo ya terminé, pero le voy a dar un piloncito Un piloncillo, un pilón ¿Se acuerda que estaban echando un demonio? De eso vamos a hablar Y eso es lo que yo quiero enseñar A partir de este 5 de enero, el jueves ¿Se acuerda que estaban echando un demonio? ¡Fuera, fuera! Y no salía el demonio, no salía el demonio Y no salía el demonio, y no salía el demonio Y entonces le llaman a Jesús Nosotros no lo podemos echar Y viene Jesús y le hace ¡Fuera! ¡Se fue! Y dice Señor, ¿cómo usted lo ha hecho tan fácil? Nosotros no podemos echarlo Y entonces le dice Este género Este genos No sale sino ¿Con qué? Oración ¿Por qué la oración? ¿Por qué Jesús iba al monte a orar? La comunión El que va a ser Un excelente Ministro de liberación Tiene que estar en comunión Con Dios Día Tras día Si no, no va a poder Ahí viene acá a rato Hermano No lo pude echar Y la gente Hermano Aquella fue y Oró y no le salió el demonio Ni le sale nunca ¿Por qué será? Yo sé por qué La falta de comunión Con Dios La falta de orar La falta de estar en su presencia La falta de buscarlo Miren Yo le voy a decir Yo nací en Costa Rica En Costa Rica Hay solo dos cosas muy importantes La política y el fútbol Somos futboleros Ay hermano ¿Sabes lo que me hizo El Espíritu Santo? Estoy viendo El partido De Francia Contra Argentina Ay Ay este negrito Mbappé Y estoy yo viendo Al negrito Mbappé Para meter el gol Y me habla el Espíritu Haz orado Hoy Me has buscado a mí Como estás Buscando ver Esa jugada de fútbol ¿Sabes lo que tuve que hacer? Señor Si Pum Tuve que Padre Padre perdóname Tienes razón Señor Nada es más importante Que tú Tú eres lo más importante Señor Después veo el partido Después veo el partido En este momento Tú eres lo más importante Yo no creo Sinceramente Mire si llevan Los mariachis A la iglesia Y los suben Al altar Yo no creo Que ver un partido Sea malo La cosa es Cuando Dios Deja de ser Lo más importante En nuestro corazón Cuando se pierde La comunión Con Dios Cuando el pastor Está tan ocupado Ministrando Y aconsejando Y llega a la casa Cansado Y se acostó Y se le olvidó Buscar A Dios Esa puede ser La caída Porque esa fue La caída De Satanás Alejarse Y alejarse Dejar de comer El pan Mi íntimo amigo El que de mi pan Comía El que dejó De tener Comunión Con Dios Hoy yo quiero Que usted venga Pero le he preparado Yo quiero que usted Traiga un pan Aromático Hoy Un pan Que le agrade A Dios Que usted ponga Sobre la mesa Un pan Que Dios diga Si valió la pena Que Dios diga Voy a bendecir A esta mujer Que Dios diga Voy a bendecir Este joven Voy a bendecir Este año A este varón Míralo El sacrificio Que está dando Mira el esfuerzo Que está dando Es el pan Aromático Me gusta ese olor Me gusta ese Ese perfume El perfume De esa ofrenda Me gusta El perfume De ese sacrificio Porque hay sacrificios Que no son sacrificios Hay ofrendas Que no son sacrificios Yo sé que estás preparando La ofrenda En esta hora Esa es una primicia Lo que estás preparando Es algo Es algo que te cuesta Es algo Que tal vez Toca el corazón Que Dios diga Este es un perfume agradable Como aquella mujer ¿Verdad? Lo único que tenía Era ese perfume Era todo lo que tenía Como agrado a Jesús Como agrado a Dios Y volví a ver la primicia Que tenía ahí Un aceite De nardo Puro Un aceite Que era Su negocio Su esfuerzo Su trabajo No es para el hermano Andy Nada Es para el Señor Este año que viene Todo territorio Que pise La planta De tu pie Te lo he dado Pero no comience Sin Él No comience Sin la presencia No comience Sin el arca Porque usted No es poderoso Él Es el que es poderoso Esas alas Él provee Esas alas Que te protegen Esas alas Que te cubren El cobertizo Contra las tempestades Contra los problemas Las enfermedades Y la muerte Él es Que lo hace No es usted Es Él Por eso hoy Con toda reverencia Traigan sus primicias El día de hoy Como siempre lo hacemos Los de este lado Van a venir por aquí Van a depositar Sus primicias ahí Su ofrenda Sus primicias Lo que usted le quiera dar Al Señor Para comenzar este año Y van a salir por acá Igual los de este lado Por favor Como siempre De manera ordenada En armonía Como hermanos en Cristo Vamos a hacerlos Para este lado Pasamos A hacer las primicias Antes de celebrar La comunión Pueden hacerlo ahora Temprano yo Te buscaré De madrugada yo Me acercaré a ti Mi alma te anhela Y tienes sed Para ver tu gloria Y tu poder Mi socorro ha sido tú Mi socorro ha sido tú Y en la siembra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Tu diestra Me ha sostenido Oh tu diestra Me ha sostenido Este año La diestra La diestra La diestra La diestra Su mano Su mano de favor Su mano Poderosa Estará para bendecirte Temprano Temprano yo Te buscaré Te buscaré De madrugada yo Me acercaré a ti Mi alma te anhela Y quieres ser Para ver tu gloria Y tu poder Mi socorro ha sido tú Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Tu diestra Me ha sostenido Oh tu diestra Me ha sostenido Oh Jesús Bajo tus alas Señor Vamos con tu enfrenta Mi socorro ha sido tú Mi socorro ha sido tú Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Porque tu diestra Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Señor Me ha sostenido Solo tú Solo tú Solo tú No seas sostenido Mi socorro ha sido tú Y en la sombra de tus alas Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Porque tu diestra Porque tu diestra Tu preciosa diestra Nos ha sostenido O tu diestra O tu diestra Nos ha sostenido Mi socorro ha sido tú En la sombra de tus alas Yo me gozaré Yo me gozaré Mi alma está pegada a ti Dile por qué Porque tu diestra Me ha sostenido Me ha sostenido O tu diestra So trabajador Trabajador esforzado Y el Señor estará contigo Porque te lo ha prometido Acuérdate No le des chance A la negligencia A la pereza A la flojera No, no Él quiere que conquistes Él se va a glorificar En eso En tu conquista Es como que lo oigo Diciéndome Tus conquistas Son mis conquistas Y tus victorias Son mis victorias Seré amigo De tus amigos Y enemigo De tus enemigos Tendré amistad Con los que tienen Amistad contigo Pero seré adversario De tus adversarios No te soltaré Nunca te desampararé Siempre Estaré contigo Te levantaré Con la diestra De mi poder Padre En el nombre de Jesús Sí, Señor Levanto mis manos Para bendecir Estas primicias De este año, Señor El pueblo que ha venido A dejar tus primicias Y también a los que Online Están Utilizando Las diferentes Plataformas digitales Para dar Su ofrenda Su primicia De igual manera, Señor Se ha extendido La bendición Que Dios Te conceda El cumplimiento De cada promesa Este año Todo territorio Todo territorio Que pise La planta De tu pie Ya te lo he dado Yo estoy contigo En el nombre De Jesús Esa bendición Repose sobre ellos Amén 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 Y amén Amén Irohilo Irohilo Amén 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 Vencerás en todos tus caminos De la nieve, de la roca Quiero darle un aplauso al Señor Quiero darle un aplauso al Señor Venirle a tus adversarios Bendito, 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 bendito Vencerás en todos tus caminos En la nieve, de la roca Esta es la primera Santa Cena La segunda porque la hicimos a medianoche Pero dice que ellos lo hacían día tras día En el fondo esto es como un ritual que el Señor Jesús dejó Fue lo único que yo recuerdo que le ha dicho Haced esto en memoria de mí Pero en el fondo yo sé que todo es El espíritu de la comunión Dejar en nosotros el deseo de estar en comunión Entre nosotros y principalmente con Él Por eso dice y yo estoy con vosotros todos los días Hasta el fin del mundo Yo estoy con vosotros Y aquella iglesia era poderosa Y aquellos apóstoles eran poderosísimos Pero era la comunión día tras día Más que el ritual Entender que hay que llamarlo y buscarlo a Él Todos los días Si quieres Que este año Sea el año de la conquista No hay otra manera Él es el que es poderoso Él es el que tiene el poder Él es el que tiene todo Todo es Él A Él es el que necesitamos Padre bendigo este pan Que al ser comido en comunión Sea el cuerpo de Cristo Y bendigo esta copa Para que al ser tomada Sea la sangre Del nuevo pacto En el nombre de Jesús Amén 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 Vamos a celebrar esta para terminar Para terminar el servicio de hoy Dice que si Usted sabe que hay un hermano que está enojado con usted Aunque usted no tenga la culpa Dice que se ponga en orden Quiere comunión Lo que Él quiere es unidad Sobre todo una unidad Donde sea Él el centro Él es Dios Que lindas Son tus moradas Están en comunión contigo Señor Yo hablé La presencia De Dios Con ese pan en tus manos Dilo Jehová Mi Dios Se acordó En mí Lord Gloria Gloria Mi Dios Se acordó De mí Gloria Gloria El altar Dios Se acordó De mí Gloria Amado con hambre eterno Mi Señor Y es tan grande Que no tiene comparación No hay como tu misericordia Hoy quiero vivir en tu gloria Y cada día enamorarme De ti Más y más Gloria a Dios Día tras día Apenas me despierto Señor necesito Estés conmigo hoy No te apartes de mi Día tras día Apurémonos un poquito hermanos Apurémonos un poquito por favor ¿Cómo lo hacía la iglesia? Para el partimiento del pan Estar sentado con el Señor Mirarle su rostro El pan del rostro El pan de la presencia El pan de la unión El pan de la comunión Con Jesús El pan que nos hace Uno con Él Comiéndolo somos uno Porque yo recibí del Señor Lo mismo que les he enseñado Que el Señor Jesús La noche que fue entregado Tomó pan Y después de dar gracias Lo partió diciendo Esto es mi cuerpo Que es entregado para vosotros Haced esto En memoria de mí En memoria de Él Comemos el cuerpo del Señor Amén Siempre te ayudaré Te he traído De los confines de la tierra Para hacerte mi hijo Para hacerte mi hija Yo nunca te abandonaré Yo siempre estaré contigo Yo te voy a sostener Con el poder de mi mano derecha El poder de mi diestra Se dará siempre a tu favor Por eso lo que tú te resuelvas Hacer de corazón Será mi poder Respaldando tus decisiones Donde tú pongas el pie Lo pondré yo Donde tú pongas tu mano La pondré yo contigo Donde tú quieras ir Te acompañaré Te acompañaré Y estaré contigo Te bendeciré Te engrandeceré Pondré paz en tu corazón Sabrás que yo soy el Señor Y estoy contigo Aprenderás a no tener temor Aprenderás que yo no me voy a apartar de ti Aprenderás que no tienes razón Para tener miedo Porque yo estoy contigo Siempre he estado contigo Nunca te he dejado Nunca te he abandonado Desde que estás en el vientre de tu madre Te he cuidado Y te he protegido Yo te he guardado la vida Yo te he sostenido Yo he hecho que llegues hasta este punto de hoy Para probarte Para probarte Que yo soy tu Dios No tienes por qué temer No tienes por qué tener miedo Yo estoy contigo Siempre te he dado Siempre he hecho que las cosas operen a tu favor Y así Siempre te voy a sostener Mira de dónde te saqué Mira de dónde te traje Mira lo que eras antes Para que el mundo sepa Para que el mundo sepa que yo hago como yo quiero Y que lo que es imposible Yo lo hago posible Y que yo estoy contigo Y que yo te amo Que yo te amo Por eso te cuido Por eso te cuido Como la niña de mis ojos Porque eres preciosa para mí Eres precioso para mí Tengo cuidado especial de ti No temas No tengas cobardía Anímate Porque yo estoy contigo Donde quiera que vayas Yo te sostendré De la misma manera Tomó también la copa Después de haber cenado Diciendo Esta copa Es el nuevo pacto en mi sangre Haced esto cuantas veces la bebáis En memoria de mí Porque todas las veces que comáis este pan Y bebáis esta copa La muerte del Señor proclamáis Hasta que Él venga Hermanos todos en Cristo Levamos la sangre del Señor Amén Este año te sorprenderé Este año voy a hacer cosas grandes para ti Solo Sé fuerte Sé valiente No te acobardes No tengas miedo Ponlo bien Ponlo fuerte Porque yo estoy contigo Y si alguien te empuja Yo te sostendré Yo te levantaré Yo te daré la victoria Y haré que todo lo que parecía imposible Este año Lo vas a lograr Recibele Dios Recibele Dios En el nombre de Jesús Todo territorio que pise la planta de tu pie Ya te lo di Ya te lo di Atrévete Sé fuerte Sé valiente Acuérdate que yo estoy contigo Donde quiera que vayas Contigo estaré Contigo voy a estar Recibele Dios Recibele Dios Recibele Dios Recibele Dios Bendición del Todopoderoso En el nombre de Jesús Bendito Jesús Gloria a Dios Puedes sentarse un momentito Creo que hay palabra Si hay palabra No sé quién tenga palabra Al pueblo del Señor Antes de que se vaya ¿Cuál es la prisa? Si lo que necesitas Es salir bendecido He pasado por el desierto Dice el Señor Por muchas tribulaciones Te pasé Yo estuve contigo Afinando los dones Que yo puse en ti Dice ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video